Bienvenidos, bienvenidas, 28 de febrero, día de Andalucía, una jornada en la que los andaluces y las andaluzas celebramos el referéndum de 1980, ese referéndum por el que decidimos ser autonomía de primera, por el artículo 151, y una jornada de celebración y reivindicación desde lo autonómico, pero también desde lo municipal. Por eso nos hemos trasladado al Salón de Plenos del Ayuntamiento de La Rinconada para tomar el pulso a la comunidad autónoma andaluza y cómo se refleja eso en lo local, y lo vamos a hacer con el alcalde de La Rinconada, con Javier Fernández. Alcalde, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, todo en orden. Perfecto. Un día de Andalucía, alcalde, como decíamos, que supone, bueno, pues además volver al Salón de Plenos después de la pandemia, en el marco del 28 de febrero, que es algo muy de agradecer, esta vuelta a la normalidad, y sobre todo en un marco de reivindicación de bandera y del sentimiento andaluz, ¿no?, como es este 28 de febrero. Sí, la verdad que es un 28 de febrero, como tú bien decías, yo creo que siempre se da la circunstancia para que sea un día festivo, ¿no?, para que sea un día festivo, para que sea un día de alegría, para que sea un día histórico y un día de recuerdo de lo mucho y bueno que se ha conseguido en la comunidad autónoma. Como bien decías, pues yo creo que los andaluces hablaron alto y claro y dijeron aquello de, pues que no queríamos ser más que nadie, pero tampoco queríamos ser menos que nadie. Y es verdad también que siempre el Día de Andalucía tiene un carácter reivindicativo. Nosotros estamos preocupados en ese sentido porque es verdad que hay muchos logros que se han conseguido en estos años que están en tela de juicio. A mí personalmente hay dos cosas que me preocupan especialmente. Me preocupa especialmente el tema de la salud, de la sanidad, que era algo que había evolucionado, pues de una manera yo creo que razonablemente correcta a lo largo de la historia de la autonomía andaluza, para sentirnos orgullosos de una sanidad pública. Hoy eso está en entredicho por los recortes, por los ajustes y porque verdaderamente no hay más que preguntarle a la gente en la calle si está contenta con la sanidad en general, pero con la atención primaria en particular. Vemos eso con cierta preocupación. Y después yo creo que también son tiempos para analizar en qué momento nos encontramos y creo que el gobierno de la comunidad autónoma, con más recursos que nunca, que le están llegando del gobierno central y le están llegando de Europa, pues debería dedicar más esfuerzos en intentar centrarse en gastar de manera eficaz y eficiente todos esos recursos extraordinarios que están llegando y dejar un poco al lado la confrontación. Yo creo que de la confrontación se gana poco y habría que intentar ser mucho más complementario y intentar ir todos a una para poner Andalucía en el sitio que se merece. Vamos a hablar del primer asunto que ha mencionado el alcalde, de la sanidad pública y uno de esos logros más importantes de la democracia. Ahora vive momentos delicados con movilizaciones de usuarios, de profesionales de la sanidad hasta el punto que hace un año aproximadamente se constituía una plataforma de alcaldes y de alcaldesas en defensa de la sanidad pública. ¿Cómo de grave es la situación? ¿Cómo desde su perspectiva? Bueno, yo creo que además no solamente cómo es de grave, sino lo general que es la gravedad, es decir, el hecho de que haya una plataforma de alcaldes y alcaldesas, el hecho de que este tema sea un tema recurrente en todos los municipios, pues demuestra que no estamos ante un problema puntual ni de una comarca ni de un territorio, sino que prácticamente hay un deterioro generalizado de la atención primaria. Y yo este es un tema que además en política las cosas que se ven con nitidez no hace falta ni explicarlas, ¿no? Si la gente está teniendo problemas para ver a sus médicos, eso es evidente, hemos venido de una pandemia donde algunas cosas podían ser explicables por la propia coyuntura de protección de los profesionales, pero es verdad que una vez que hemos salido de los años complicados de la pandemia, pues no se ha vuelto a la normalidad, no se ha vuelto a la normalidad y el ejemplo más evidente es que tenemos menos médicos de atención primaria, eso no es ni siquiera una opinión, es información, solamente hay que coger la estadística de cuántos médicos teníamos antes de empezar la pandemia y cuántos médicos tenemos ahora. Hay otro dato que es absolutamente informativo, que es cómo se ha incrementado el dinero que se está metiendo al servicio privado sanitario, a las concertadas, a las clínicas concertadas y a las clínicas privadas. Y en tercer lugar hay otras evidencias y la rinconada. Puede ser un buen ejemplo de cómo se nos quitó bajo la excusa de la pandemia, pues el tema de las urgencias en el núcleo de rinconadas y las hemos reclamado por activa y por pasiva y seguimos sin tenerlas. Con lo cual hay un deterioro muy grave de ese servicio de atención primaria, fundamentalmente, nos centramos ahí, que está provocando que, oye, tantos sindicatos como los propios facultativos, los propios alcaldes, a los que no paran de llegarles quejas y reivindicaciones en este sentido, pues lo estamos poniendo como una de nuestras grandes prioridades. Y lo que hay, al fin de cuentas, es un trasvase, hay una especie de pago en cubierta, al final la gente prioriza la sanidad por encima de todo, no hay cosa más importante que intentar tener una cobertura de salud para ti y para tu familia, y al final la gente, ahí están los incrementos, claro, de gente que se está yendo buscando la privada, pidiendo auxilio y pidiendo poder ser atendido correctamente. Es una asignatura pendiente que tiene, sin duda, el gobierno de derecha de Andalucía y está llevando una estrategia de desmantelamiento de un sistema público sanitario que estaba funcionando, yo no digo que perfecto, porque todo es mejorable, pero que había una sensación de que estábamos ante una de las materias que era un poco la joya de la corona del sistema político andaluz, que era el sistema sanitario del SAS. ¿La sanidad junto a la educación, el empleo y las políticas sociales serían los compromisos renunciables como alcalde de La Rinconada? Hay algunos más, mira, yo creo que es verdad que nosotros hemos llegado hasta aquí porque somos gente muy inconformista, y para mí los grandes objetivos es primero, el primer gran objetivo que siempre he tenido como alcalde de este municipio es que la gente confiara en que el dinero público, que es dinero de todos, estuviera a buen recaudo en mis manos. No hay cosa más importante para un cargo público o para un político que la gente piense que el que lo dirige es una persona decente. Yo he llevado a gala esa decencia, puedo mirar a la gente a los ojos y evidentemente el no tener ningún tipo de duda sobre mi gestión económica y mi gestión de fondos públicos, la verdad que me llena de satisfacción. Y después los grandes objetivos son dos, el primero, que La Rinconada no la parara nadie en cuanto a crecimiento, a modernización, a nuevas infraestructuras, a ser un pueblo atractivo para vivir y un pueblo atractivo para invertir. Yo creo que eso es uno de los grandes objetivos. Y en segundo lugar, intentar también que esas políticas de bienestar social fueran discriminatorias desde el punto de vista positivo para que todo el mundo caminara a un ritmo. Es decir, una Rinconada cohesionada y un municipio igualitario donde todo el mundo pueda vivir a una determinada velocidad. Yo no soy el que tenga recursos económicos pues magnífico y que pueda ir a la velocidad que quiera, pero sobre todo intentamos nosotros que no haya gente vulnerable, que no haya gente que no pueda apagar la luz, que no pueda apagar el agua, que pueda tener una vivienda digna. Es decir, yo creo que en el equilibrio está la clave del éxito del municipio y ahí es donde yo he intentado fomentar mi trabajo en estos años en la alcaldía. Fíjese que hablábamos antes de la sanidad como punto de fricción con la Junta de Andalucía, pero bueno, hay proyectos que vinculan directamente a la Administración Autonómica y al municipio. Tenemos el Instituto de Formación Profesional de Base Tecnológica, tenemos el viaducto de la Unión, la futura línea 3 del metro de Sevilla que debe llegar a la Unión. También hay ahí puntos de encuentro y de trabajo conjunto. Me gustaría que hubiera ese trabajo conjunto. Es verdad que las competencias en materia autonómica son muchas, pero también es cierto que estamos encontrando dificultades en algunos ámbitos. Es decir, yo siempre he puesto mi mano, he tendido la mano a colaborar con la Junta de Andalucía independientemente del color político porque pongo la lealtad institucional y el interés general de los vecinos y vecinas de la localidad por encima de todo, pero es verdad que hay proyectos de los que está haciendo referencia en los que tenemos algunos problemas. Es decir, hemos tenido algunas dificultades de gestión en los temas de Majarabique, donde ya deberían estar las máquinas urbanizando Majarabique y los ritmos de la Junta nos llevan a que hoy por hoy sigan sin ser una realidad. Estamos teniendo algunos desagustes en los desarrollos urbanísticos del pago del medio, en este caso la fase 2. El instituto marcha bien, pero partamos de la base de que este instituto no se cerró con la parte del Partido Popular en el Gobierno, sino con Ciudadanos, que por cierto hace unos días han cesado a la directora general con la que estuvimos trabajando este tema, Olaya Badía, que me parecía una profesional magnífica y el Gobierno de Moreno Bonilla la ha cesado. Bueno, hemos presentado una moción para incorporarnos junto con Dos Hermanas a la línea 3 del Metro. La línea 3 del Metro no va a tener sentido solo y exclusivamente si es una línea urbana sevillana, sino que tendrá sentido en tanto en cuanto pueda llevar a toda la zona norte de Sevilla e incluso pueda llegar a Dos Hermanas. Y estamos encontrando algunos problemas de receptibilidad. Yo sigo confiando en que la lealtad institucional sea de ida y vuelta. Vamos a seguir trabajando, pidiendo ese apoyo, esas reuniones de trabajo, pero no soy muy optimista en este sentido, aunque La Rinconada siempre va a tener como decía, pues va a tener apertura y va a tener altura de miras para intentar, independientemente del color político, poner todos los medios para intentar que proyectos conjuntos que nos unamos y que al final sea el ciudadano de a pie el que gane con todos estos proyectos a los que hacía referencia. Cuando hablamos de empleo, alcalde, hay que hablar también de formación como vía natural e incluso como condición para acceder al mercado de trabajo, para tener un currículum y un perfil profesional competitivo y siempre tiene que hablar de la formación. ¿Cómo se trabaja La Rinconada la formación? Mira, nosotros pensamos que la empresa privada es la que tiene que generar empleo. Es decir, yo creo que el objetivo, la fórmula es muy sencilla. Es la empresa privada quien tiene que generar empleo y las entidades públicas, las administraciones públicas, tenemos que crear las condiciones para que las empresas privadas estén cómodas. Celeridad, rápida puesta a disposición de suelo, licencia sobre la marcha, es decir, interlocución directa. Yo creo que esa es la clave del éxito que ha hecho que La Rinconada, aprovechando su posición geográfica cercana a Sevilla, sea un lugar de éxito para la inversión. ¿De qué se trata? Se trata de adelantarnos a los tiempos, de que cuando tú te reúnes con la gente del arroz, te reúnes con la gente de Coca-Cola, te reúnes con la gente de Corteva, te reúnes con la gente de Surtras o de Sinterza o de cualquier empresa del parque aeronáutico, ven en nosotros un aliado. Ven un aliado y no ven un freno. Ven una administración cercana, una administración con la que se puede contar. ¿Y cuáles son los ámbitos formativos? Bueno, yo creo que va un poco en una doble línea. En el ámbito formativo a mí me parece fundamental que la gente que quiera tener oportunidades tiene que estar preparado. Esto no se puede jugar con el factor suerte ni con el factor de que me va a tocar la lotería. Eso no vale. Es decir, si tú quieres oportunidades de trabajo y quieres tener futuro, tienes que estar formado. A mayor formación, mayor oportunidades para el futuro. Eso es fundamental. Y después lo fundamental también en un segundo ámbito es que La Rinconada tenga la capacidad, nuestros equipos tengan la capacidad de detectar cuáles son las necesidades del mercado para adelantarnos a los tiempos. Es decir, si en el municipio estamos viendo que el sector logístico va a ser un sector importante o que el sector aeronáutico va a continuar siendo importante, tendremos que proyectar los programas formativos necesarios para adelantarnos a los tiempos y para que nuestra gente esté formada en esos campos. Con lo cual, yo te diría, por un lado, cercanía al privado, respetarlo, ponerle alfombra roja en algunos casos para que se sienta cómodo en La Rinconada y no sienta como aliado. Y en segundo lugar, adelantarnos a las necesidades de formación, haciéndole ver a los jóvenes que si no se forman va a ser muy difícil que tengan futuro. Allí fuera hace mucho frío y los más preparados serán los que más oportunidades tengan. A preparar el futuro desde el presente, un presente de La Rinconada, que estamos en un momento importante. Se han abierto diferentes infraestructuras, diferentes dotaciones, se han puesto en marcha recientemente, otras se van a poner de manera inminente. No se puede morir de éxito, que es una frase muy suya. Sí, sí. Además, no morimos de éxito. La primera vivienda es que estamos aquí. Yo, fíjate que soy... Es verdad que la gente que somos inconformistas vivimos muy frustrados. Yo creo que eso me lo habrías escuchado alguna vez. Los inconformistas son unos frustrados porque nunca terminas de estar contento. Pero inauguras algo y ya estás pensando en una nueva cosa. Entonces, al final, el inconformismo tiene la ventaja de que tu entorno y la ciudadanía se beneficie de ese inconformismo porque tenés gente que está permanentemente pensando, gente que está permanentemente inventando. Es una joya, pero después los que lo vivimos en primera persona, pues la verdad que nos cuesta trabajo eso de no disfrutar prácticamente de nada. Pero es verdad que la legislatura empezó muy bien. Ha sido una legislatura muy especial con el tema de la pandemia que nos ha quitado muchísimo tiempo y nos ha dado muchas preocupaciones. Ha sido muy complicado porque la gente necesitaba esperanzas. La gente necesitaba tener cercanía con su dirigente para saber para dónde tirar. Pero yo creo que la legislatura ha avanzado y va a tener un final bonito. Va a tener un final bonito con varias inauguraciones importantes en materia deportiva, en materia de seguridad, en materia de comercio, en materia de viarios. Vamos a abrir el ramal de la Turronera, el pabellón cubierto, el parque de bomberos. Dentro de horas vamos a abrir el nuevo mercado de abasto. Hemos ampliado centros públicos. Bueno, las obras de la Junta que tiene que hacer la localidad, pues espero que también a medio plazo estén terminadas tanto el instituto como el viaducto. Yo creo que el pueblo, enseñas una foto de lo que era el municipio hace unos años y enseñas la foto de lo que es hoy y creo que nadie puede obviar que es que el avance en modernización que nos hemos convertido en uno de los municipios más modernos de Sevilla y de los más modernos de Andalucía. Y como siempre decimos, nuestro plan es que lo mejor está por llegar. Es decir, quedan muchas cosas por hacer, siempre quedarán cosas y siempre tenemos que estar atentos a las demandas de la gente para intentar que la gente siga estando orgulloso del pueblo en el que vive, que no puede haber mayor satisfacción para un responsable político. Yo no vivo de una cuenta de resultados, las cuentas tienen que salir, digo las económicas, pero yo no vivo de una cuenta de resultados económicas, yo vivo de una cuenta de resultados social. Nuestros accionistas a 31 de diciembre lo que nos dicen no es si tienes más o menos dinero en el banco, sino si estás más o menos satisfecho con el trabajo y con su vivencia en la localidad. Y esa cuenta de resultados es muy positiva año tras año, con lo cual ese es el gran orgullo que como alcalde puedo tener. Pues fíjese que le iba a hablar ahora de una mención especial que enlaza un poco el tema de las competencias, las dotaciones y es en materia de vivienda, alcalde. Ofrecer soluciones residenciales a precios asequibles para todas las familias, sobre todo para los más jóvenes. ¿Cómo se hace? Mira, este es un tema que es muy importante, sobre todo para la gente joven. La gente joven cuando hablamos con ellos, aparte de ocio, de pedir ocio, que es normal, la gente joven tiene ganas de ocio, ganas de divertirse y todas estas cosas, pero normalmente la gente joven que ya empieza a adquirir cierto nivel de madurez enfoca su vida en dos grandes prioridades, una es el empleo y otra es el tema de la vivienda. En el tema del empleo, hemos hablado antes, formarte, formarte y formarte, prepararte, prepararte y prepararte y tendrás oportunidades, seguro ser bueno a lo que tú te quieras dedicar. Y en el tema de la vivienda es verdad que estamos con proyectos muy imaginativos, pero que nos está costando mucho esfuerzo porque no hay un gran respaldo de otras administraciones. Si nosotros estamos haciendo vivienda, nos está costando mucho dinero hacer vivienda pública. Estamos terminando 70 viviendas en la Unión, hemos sacado 20 y tantos solares, casi 40 de autoconstrucción en los antiguos terrenos de la feria, estamos construyendo 24 viviendas en alquiler, hemos entregado 30, es decir, estamos haciendo vivienda pública, estamos intentando incentivar a que el privado también haga vivienda protegida en las ventillas, en asas de la era o incluso en el pago de medios, pero hace falta una verdadera política autonómica de vivienda pública. Es decir, yo estoy dispuesto como ayuntamiento a poner todo el suelo que haya que poner a disposición de manera gratuita para construir vivienda pública, pero hace falta que las administraciones y sobre todo la Junta de Andalucía se implique realmente en que Andalucía pueda tener una VPO andaluza y pueda tener una política activa de vivienda protegida. Ahí nos encontrarán. Mientras eso no sea posible, seguiremos haciendo vivienda nosotros, pero nos costará muchísimo trabajo el poder buscar ese equilibrio entre gente joven y vivienda pública asequible y vivienda pública a precio razonable. Aún así lo estamos haciendo, pero insisto, no al ritmo que a mí me gustaría por esa falta de apoyo de otras administraciones. Tenemos suelos, sí. Tenemos voluntad, sí. Queremos poner dinero público, sí, pero necesitamos que nos ayuden. Así una vivienda vale 100.000 euros, por ponerte un ejemplo. El suelo lo podemos poner gratis, la urbanización lo podemos poner gratis. Nosotros no podemos poner 100.000 euros para cada vivienda. Necesitamos que la autonomía y el Estado pongan mucho más recursos para intentar tener un plan integral de vivienda pública. Ya no digo yo en la rinconada, hablo en Sevilla o hablo en Andalucía. Hemos visto la fotografía del pasado, que no se puede comparar con la del presente, y la del futuro, alcalde. Viendo el crecimiento del municipio y su desarrollo, ¿por dónde pasa el futuro? Bueno, mira, yo quiero que el futuro sea más sentimental que de infraestructuras. Es decir, lo primero que tenemos que intentar es que la gente siga estando contenta de vivir aquí. Para eso hay que tener buenos colegios, hay que tener una sanidad razonable, hay que tener buenas zonas verdes, hay que tener muchas actividades, hay que tener seguridad, hay que seguir avanzando en los temas de seguridad, que de vez en cuando nos dan algún toque de atención. Y yo creo que además son toques de atención necesarios y además justos, tenemos que mejorar todos esos ámbitos, porque eso, la seguridad y la convivencia y el modus operandi de la gente en su vida es un todo, ¿no? La gente se siente bien y vive bien si tiene una sensación de que todo está razonablemente bien. Entonces, nosotros lo que nos importa verdaderamente no es tanto las infraestructuras, sino cómo viva la gente. Y que la gente viva bien va aparejado a los otros. Y después yo, ¿cómo me imagino el municipio? Yo me imagino un municipio siguiendo dando paso en la modernidad. El futuro ya no será arreglar calles o más parques, el futuro tendrá que ir de la mano de la lucha contra el cambio climático, de más carriles bicis, de ahorro energético, de movilidad, de sostenibilidad, del transporte público y que la línea 3 del metro pueda llegar hasta los suelos del pago de medios, que la gente que verdaderamente en la S20 tengamos ya hecho ese carril bici que nos permita conectar con Sevilla sin tener que bajarnos a la altura de San Jerónimo por un camino de tierra. Es decir, yo creo que es algo más integral, el futuro tiene que ser más tecnológico y más verde a la vez. Y en la búsqueda de ese equilibrio estará el éxito. Es decir, habrá que hacer más colegios, pues habrá que hacer más colegios cuando llegue la hora. Habrá que hacer más bibliotecas, pues habrá que hacerla. Pero oye, que la Rinconaria tiene colegios suficientes, tiene bibliotecas suficientes, tiene parques suficientes, vemos el abrazo y ya nos creemos que estaba de toda la vida el abrazo ahí y hace un año y pico no lo teníamos y ya tenemos otros 80.000 metros. De aquí a poco inauguraremos el parque de Santa Cruz. Es decir, más de todo, pero sobre todo yo creo que habrá que dar ya saltos más cualitativos en materia tecnológica, en materia medioambiental y como te decía, en esa búsqueda del equilibrio que creo que puede ser ahí donde esté la clave del futuro. Medioambiente, Cultura y Deporte, que también son tres indicadores de calidad de vida en un entorno, en un municipio. Bueno, yo creo que además son de las cosas en las que la Rinconada ha destacado siempre. Es decir, el compromiso de la cultura. El otro día tenía la oportunidad de hablar también con el sector de la cultura que precisamente venía reivindicando el poco apoyo que tiene de la Junta Andalucía. Así que para un municipio como el nuestro, la Junta Andalucía aportaba 6.000 euros en todo el año. En 6.000 euros, imagínate tú el programa cultural que se puede hacer teniendo un centro cultural como es el Centro Cultural de la Villa o el Antonio Gala. Pues prácticamente nada. Y tenía la oportunidad de hablar con la gente de la cultura y la verdad que me llenaba de orgullo el saber que ellos públicamente decían que el modelo que les gustaría instaurar en toda Andalucía es el modelo de este municipio. Un modelo colaborativo, un modelo en el que se comparten ideas, un modelo en el que se les dejan los espacios culturales a las compañías para que gratuitamente puedan prepararse y ensayar. Es decir, un modelo integral de agricultura. Y a mí la verdad que cuando en público decían eso, de que este era el modelo exportable, pues yo quería mirar a ver si había alguna cámara oculta o no, pero nos decían gente de mucho peso de la cultura andaluza y eso es importante. Bueno, y en materia deportiva la verdad es que hemos hecho una legislatura también importantísima con la remodelación de las instalaciones deportivas, de los sespes artificiales, el nuevo pabellón cubierto que inauguraremos dentro de poco. Vamos a convertir el actual parque de bomberos en una sala de barrio deportiva de la barria de La Paz. Las subvenciones, es decir, yo creo que la cultura y el deporte son dos signos identificativos del municipio. Bueno, y en el medio ambiente que estamos muy por encima de zonas verdes de otros lugares. Fíjate que a mí hay gente que me hace alguna crítica, que a mí me hace sonreírno cuando la gente me dice este alcalde nada más que hace zonas verdes, nada más que hace parques. Bueno, pues no está mal, ¿no? Es decir, yo me parece interesante. También me dicen de vez en cuando que hago muchas rotondas, ¿sabes? Que hay muchas rotondas en el municipio. Pero una crítica que te hace es que el alcalde hace muchos parques, no sé qué. Bueno, yo creo que una ciudad verde y una ciudad que la gente tenga espacios para el esparcimiento y espacios para el ocio siempre será magnífica. Alcalde, en este 28 de febrero vamos a escuchar y vamos a cantar muchas veces, además, el himno de Andalucía. A mí me gustaría preguntarle del himno, ¿cuál es la estrofa, cuál es el fragmento que a usted más le emociona, que más le conmueve por dentro? Mira, a mí del himno me llama la atención dos cosas fundamentales. Es verdad que el himno es una defensa ultranza de nuestra tierra y de nuestra gente, como todos los himnos. Si todos los himnos, pues entiendo tanto los himnos autonómicos como los himnos nacionales de cada país, pues al final hace una defensa y una autoestima de lo que significas como tierra, como país y tu gente. Pero a mí hay una parte del himno que es la que me parece la más importante, que es que Andalucía es una tierra incluyente. Cuando habla de eso de por Andalucía, España y la humanidad, es decir, que no somos nacionalistas andaluces. Nosotros estamos orgullosos de ser andaluces, pero nos sentimos perfectamente vivos en una nación y nos sentimos ciudadanos del mundo. Entonces, el carácter, a mí me gusta la defensa de nuestra tierra que hacemos, si no la defendemos nosotros, nadie la va a defender, pero me gusta del himno las estrófagas en referencia al carácter, en este caso, inclusivo. Bueno, aquí nunca ha habido eso que hay por otras regiones españolas y eso me llama especialmente la atención porque creo que está muy vigente. Creo que somos tan andaluces como españoles y la gente pues lo lleva perfectamente. No hay ningún tipo de incompatibilidad en ser andaluz o en ser español. Eso es algo maravilloso. Y por último, alcalde, es el momento de dirigirse a los vecinos y vecinas para tratar de darle ese mensaje, ese encomienda este 28 de febrero. ¿Qué le decimos? Bueno, pues que la verdad es que es un día, como decíamos al principio, yo creo que hay que disfrutar de Andalucía. Yo creo que hay que poner en valor lo que ha significado la autonomía para nuestra tierra. Andalucía se parece muy poco a lo que era hace 40 años. Es verdad que hay quien dice que quizás no hemos avanzado lo suficiente para ponernos al nivel de otras comunidades autónomas, pero a todos los que dicen eso yo también le quería decir que es que Andalucía posiblemente ha recorrido más camino que otras comunidades autónomas, lo que pasa es que veníamos de una situación muchísimo peor. Es decir, cuando Andalucía se incorpora al concepto autonómico, había una distancia brutal con otras comunidades que en la época del franquismo habían sido discriminadas positivamente con industria, con recursos, con fortaleza económica, etc. Entonces nosotros hemos avanzado muchísimo y es evidente que la foto de principios de los 80 comparada con la foto del 2023 no tiene absolutamente nada que ver. Pero es verdad que en ese ámbito reivindicativo yo creo que hay que estar vigilantes porque las cosas no se consiguen para siempre. Lo que un boletín oficial de la provincia, un boletín oficial de la Junta de Andalucía aprueba, lo deroga otro BOJA. Un consejo de ministro aprueba una cosa y otro martes puede ser derogado, con lo cual las cosas no son para siempre y hay determinadas políticas que a lo largo de los años nos han llenado de orgullo, nos han identificado y han permitido que fuéramos optimistas, sanidad, educación, los servicios sociales, la misma cultura. Andalucía es la tierra con mayor número de teatros de toda España y nos encontramos con esa reivindicación del sector. Pues yo creo que es un día para, primero, la festividad, segundo, para la reivindicación, por supuesto hay que seguir a más, hay que ir a más, y tercero, también para estar vigilantes de que no se nos vayan a venir por tierra o no se nos vayan a caer la dificultad de las conquistas que hemos conseguido a lo largo de estos años. Pues con ese triple mensaje nos quedamos, Javier Fernández, alcalde de la Rinconada, muchísimas gracias. A vosotros por vuestra hospitalidad siempre. Y a todos ustedes también, muchísimas gracias por haber seguido esta entrevista en este 28 de febrero y, como nos felicitarles también en este día de nuestra comunidad autónoma andaluza, a quienes nos escuchan dentro y fuera de Andalucía. Feliz 28 de febrero, feliz Día de Andalucía.